Hemos ido a la policía, a la justicia, a pedir que casualmente en este momento estamos pidiendo que los atiendan el miércoles para empezar, porque las leyes están marcadas y están hechas, la justicia tiene que empezar a hacer las cosas que debe hacer, ejecutar todo lo que está pasando en la ciudad, porque nosotros somos agentes de tránsito que hacemos cumplir normas y leyes que las ponen el Consejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal, nosotros tenemos que ejecutar y esto, más los tratos que nosotros venimos virtiendo de hace mucho tiempo, por eso nos encargan siempre que en los operativos esté la policía de la provincia, sea filmado, sea fotografía, porque siempre los responsables, en definitiva, somos nosotros los trabajadores. Hoy casualmente le pegaron a un compañero por solo decirle a una persona que transitaba en contramar en bici que se bajara la bici y que cambie de actitud porque podía chocarlo cualquier vehículo en una calle muy cerrada donde se transitan muy juntos los vehículos, que es una área de salud, y este ciudadano se bajó de la bici y lo agarra a piña y a pata en el suelo, entonces quiere decir que nosotros no podemos estar ejecutando estas órdenes, sí, los compañeros están con mucho miedo porque ya venimos de mucho tiempo sufriendo estas agresiones. El mediodía hubo una extensa reunión en el DEDECON donde algunos inspectores plantearon la necesidad de parar, de buscar alguna alternativa hasta que se garantice la seguridad de ellos. Sí, yo soy uno de los primeros, que le dije a los compañeros que necesitaba que no saliéramos a la calle, que no saliéramos a la calle, y que si salíamos, y si tomaban la decisión de salir, salieran de dos compañeros. También se ha planteado hoy la preocupación porque dicen que hay una presión por parte del DEDECON de que tienen que labrar multas, de que hay como un fin recaudatorio. No, uno sabe siempre que no es que el DEDECON decida quién son las multas, las multas y los costos salen desde el Consejo Deliberante, la prueba de los concejales, y nosotros somos los ejecutores. ¿Están trabajando bajo presión los trabajadores para que tengan que labrar determinadas cantidades de multas? No, 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 eso no existe en el DEDECON, todos los trabajadores que están trabajando en conciencia y a necesidad. Hay falencias que no corren ni por la municipalidad, ni por la policía, sino hay decisiones que le tienen que tomar los jueces en sancionar a la gente que tienen la intencionalidad de llevar por delante a un empleado municipal previendo, sabiendo que llevándolo por delante lo puede matar, o pisarlo, quebrarlo, como quebró a una compañera en estos días, y lo dejan ahí, eso es intención de homicidio, o sea que tiene una intencionalidad mayor llevar por delante a una persona que está conduciendo una ley que existe en la ciudad.